Siempre se nos olvida decir que tenemos sushi del bueno, mantejitas de estos tamaños y que está estrependo y que nos retraen a las 10, que es cuando lo hacen, o sea, para que lo sepáis, ¿eh? Continuamos con este mostrador tan bonito. Nuestra sepia preciosa de aquí. Carracela, esto el marisquito, poquillas, langostino, camarón que está increíble, bocabante, mirad qué ricos cocidos, necoras cocinitas también buenísimas, buey, langostino, y la cigala ya está a una vuelta al precio, es a 28. Aquí, muelas, changurro, centollo cocida y decoras vivas que están a 24. Rape negro, chipirón fresco para rellenar un poquito más tarde que rellenar. Impresionante. Mediana de anzuelo, 15,90. Salmonete, lenguao de ración, chipirón, chaponete. Aquí, clara roca, coco, coches de bacalao, bacalao fresco buenísimo, mediana de anzuelo, dos cucharitos, la luchara de aquí, preciosa como para dos, eso menos, sapo blanco, y luego tenemos la tusa, negra, hermosa como para dos, así, muy bien de precio. Tenemos reyes, tenemos la edad, dos por raciones así, súper buenos, y nuestro bonito que está entretenido, mirad qué precio y mirad qué vendrescas. Locha, cariotitas, la cusita de ración, sabidón, chiquirón, pero así que pasa voy a ir más cerca para que lo veáis bien. Salmon, soldadito súper rico, pequeñita. A esto no le quitamos la piel porque es muy pequeño. Y a esto, mirad qué bueno. Si me pane quita y mirad qué chiquirón, el tamaño de rey de narca. Aquí que hay que aprovechar, porque luego durante todo el año no hay este chiquirón tan bueno y tenemos que traer congelado. Y esto está fresco, está buenísimo de temporada. Y a nuestras, chiquitas, pues hasta el martes. ¡Feliz fin de él! ¡Hagor!